La desvergüenza socialista se ceba una vez más y ya van, no sé cuántas, con Oviedo. Y la desvergüenza socialista y la ineptitud o la bobaliconería del PP de Oviedo. Resulta que, aunque Oviedo cumple las condiciones para romper este confinamiento, este cerco, pues no. No, y Siero tampoco. ¿Por qué? Porque lo dice Barbón, que Barbón es el emperador, es el dictador y no tiene frente a nada. El alcalde de Oviedo, en un golpe genial, vamos a leerlo textual porque se traca, dice El tema sanitario choca un poco con la mentalidad mía, que es económica. O sea, tiene mentalidad económica, no sanitaria. Y entonces Barbón y compañía, pues le contestan con los que está Oviedo, está en 4+. Estamos en 4+, en Oviedo. Pero que no es lo mismo entrar en el confinamiento con 4+, que salir con 4+. O sea, un señor lo meten en la cárcel por matar a uno, pero para salir es como si hubiera matado a cuatro. ¿Cómo es eso? Es tomar el pelo, claro, tenerlo enfrente a Cantelli, que se ríen de él, vamos. Pues se escacharra, ¿no? Entonces Cantelli dice que la hostelería es el pulmón dovido. Hombre, la hostelería será el estómago, el bazo, el hígado, pero el pulmón... ¿Cómo que la hostelería es el pulmón dovido? Es que es de traca lo de este alcalde que tenemos. Y la cara, la cara, por no decir la desvergüenza de Barbón, es infinita. ¿De qué se trata? Se trata de que Gijón no cumple, no tuvo carnaval, y he oído que el carnaval le toca mañana, viernes y sábado, pues no puede tener carnaval. O sea, el fascista Oviedo no puede tener carnaval si el progresista Gijón lo tuvo. Y nada más, no hay más. El megasectarismo socialista, el odio Oviedo, el odio patológico Oviedo, no hay más. Y además el Siero también, porque claro, el Siero, este Ángel García Cepi, el alcalde socialista, es un fenómeno, ha conseguido Amazon, pues eso, 100 millones de inversión, 2.000 puestos de trabajo o más, 200.000 metros cuadrados, el doble que la fábrica de armas, es un éxito, sin decir ripío, no como Cateli que anda piando todo el día, no, no, este lo hace y después no cuenta. Claro, el PSOE lo odia la muerte, dice, ah sí, el listillo, vas a tener tu éxito mientras Barbón fracasa estrepitosamente, Sánchez, todos fracasan estrepitosamente. Ah sí, pues lo vas a pagar, Siero confinado. 4 plus, bueno, de 4 plus, es que es lo de la parte contratante de la primera parte es igual a la parte contratante de la segunda parte. Es reírse de la gente a la cara. ¿Qué pasa? Que tienen los medios absolutamente comprados a favor, y tu escuela, los medios masivamente, los que son de ellos, y los que los subvencionan, vamos a decir, usan esa palabra, subvencionan, subvencionan, si fuera solo subvencionan, pues ya está. Entonces machacan a Oviedo, machacan a Siero, y en Oviedo, Siero, pobre alcalde de Siero, como diga algo, lo echan del partido, vamos, y pierdan, y lo echan de la alcaldía, vamos. Y este alcalde de Oviedo, pues como es eso, es el pulmón, la hostelería es el pulmón de Oviedo, hombre, será el hígado, será el estómago, como va a ser el pulmón, y eso de que tiene mentalidad económica, pero de mentalidad económica, y va a ser 100 kilómetros de carril bici en Oviedo, pues que mentalidad económica es esa, por Dios. Bueno, pues eso, entre unos que no tienen vergüenza, y otros que son unos inútiles, Oviedo y Siero, pues están en una situación desesperada.